Estel Quiñones Mi nombre es Estel Quiñones y hoy vamos a hablar sobre el quicho. Mi abuelo era quicho hablante, mi padre era quicho hablante. Y a Buenos Aires vine a los 15 años, más o menos, como todos los santiagueños, exiliados, decimos nosotros, por la situación. Viví aprendado de lo que él me contaba, de lo que me decía, y quería mantener esa identidad, que no se me pierde la identidad. Bueno, seguimos tratando de defender esta lengua, para que no se pierda. La escuela es donde se prohíbe hablar el quicho, donde nos dicen que es un idioma de indios, donde son los indios los que lo hablan, entonces hay que hablar el español. Es todo un cambio para nosotros, niños quichuistas, aprender un idioma que ni siquiera lo conocemos, nunca lo escuchamos. La mayoría, o por lo menos los que son santiagueños y que nunca les han transmitido el idioma, tienen como esa necesidad interna, de acercarse al idioma y a la cultura, para reencontrarse con ese pasado que de alguna manera les fue negado. Proponemos la idea a los hermanos santiagueños de que somos ricos en esta cultura, de este idioma, a ver qué hacemos para que no se pierda, cómo transmitimos a nuestros hijos esta lengua ancestral, que hablaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Si realmente los grandes vamos desapareciendo, se va a perder esta lengua. Entonces armamos un tinkunacus, decimos nosotros, un encuentro de quichuistas. A mí me encanta de haberme enterado que aquí estén dándole espacio para nuestra lengua, que es el quichua santiagueño. Y ahora se está difundiendo más el quichua. Incluso hay mucha gente que está enseñando, no siendo santiagueños. Porque en todos los lugares donde nos juntemos podemos hablar quichua. No importa dónde, pero hablamos quichua. En los inicios del taller, la idea que teníamos era que fuera un taller de idioma quichua. Pero nos fuimos encontrando en el tiempo con que la gente que asiste tiene una necesidad profunda de conectarse con sus raíces, con sus antepasados o con sus ancestros. La necesidad personal por ahí de ver mi historia como niña del monte, niña sachera, decimos nosotros. La mayoría, o hay muchos que son santiagueños, otros no, son de otras provincias del noroeste. Algunos son de Buenos Aires. Pero todos tienen como la misma intención de encontrar sus raíces. Lamentablemente, a partir de un factor que creo que por un lado es colonizador y por otro lado es que todos entendemos que tenemos que hablar inglés y no otras lenguas que en realidad se hablaban originalmente en nuestras tierras. Como parte de la materia de trabajo social comunitario, se me brindó la oportunidad de presentar un proyecto y bueno, ese proyecto fue aceptado. Jamás pensé que iba a llevarse adelante. Y me parece que también es una reflexión hacia todos nosotros con respecto a esa necesidad de hablar otras lenguas y no perder no solamente esas lenguas originales, sino también enriquecerlas, poder la posibilidad de intercambiar, porque tiene que ver con la cultura. La verdad que desde que empecé a cursar en la universidad se me brindó la oportunidad de trabajar sobre lo que en realidad me importa, que es esto de las lenguas. Me parece fundamental que empezemos a reconocernos como parte de esta tierra, como parte de estos pueblos originarios y el fortalecimiento de las lenguas es clave para revitalizarlas. Los santiagueños hablamos más cerradito, tenemos una melodía al cantar, al cantar y al hablar. A la edad que tengo, tomo el tren en el colectivo y me voy hasta Moreno. Y ahí nos juntamos y hablamos. Es un ambiente muy, muy familiar tendría que ser. Y eso es lo que nos gusta, eso es lo que quiere el santiagueño. Y después una guitarreada, por supuesto, como siempre. Nosotros hablábamos quichua, entonces ese era el idioma en el monte santiagueño, el quichua, no el castellano. Nacemos hablando quichua. Nacemos hablando quichua.